Homenaje a Chuito Quien te vi aquí caminando por la calle con tu plantel No podría imaginarse, ay lo que tu eras antes Que bien te ve, que bien te ve Como te digo no es mentira, ni quiero hablar estrujao Pero como tú me miras, ya me tienes trastornado Que bien te ve, que bien te ve Hoy en día caballero lo juro por San Antonio Las mujeres son demonios y los hombres angelitos Que bien te ve, que bien te ve Las mujeres de hoy en día esas sí tienen sazón Pero téngale cuidado, nunca le den la razón Que bien te ve, que bien te ve Ay mamacita, tú estás buena de verdad Pero me da pena contigo porque sola te dejaré Y dice, que bien te ve Que bien, que bien Oye pero que bien te ve Que bien te ve Nadie te reconocería, te lo juro tú lo ves Que bien te ve Y yo voto no está jugando en el cuatro Y solo yo lo dejaré Que bien te ve Que bien te ve Que bien te ve Que bien te ve Por mi madre que se trae Por mi madre que se trae Te queda bien Que bien te ve Está más arriba de la rodilla Y que rica, que rica tú te ve Que bien te ve Que bien te ve Que bien te ve Que bien, que bien, que bien Que bien, que bien, que bien Que bien te ve Lo de, lo de, lo de, lo de, la A todos los criticones que me quieran criticar Llegó el sonero Todos y a cada uno Ahora voy a dedicar Mi canto y sonero Soy, sonero, sonero, ayo Soy, sonero, sonero, ayo Soy, sonero, sonero, ayo Ae, ae, rupero bueno Cuidado ahora que ha llegado el sonero Soy, sonero, sonero, ayo Y ven, ven, lo digo yo Para que bailes ni nadie en el acoso Soy, sonero, sonero, ayo Ay, ruperito de pueblo nuevo Eh, me ha llegado el sonero Soy, sonero, 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 ayo Ay, ven, 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 bailalo Camínalo, camínalo, camínalo Camínalo, camínalo, lámuelalo Ae, 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 rupero bueno Y ven, 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 y ven, y ven, me muero Sonero, aquí llego el sonero El sonero no te vacuna Eh, él te lo jura Sonero, aquí llego el sonero Para que bailes, caballero Ven, ven, la lupa me muero Sonero, aquí llego el sonero Que yo te canto por montón Y si me toca también te canto en ronco Sonero, aquí llego el sonero Aquí llego el sonero Aquí llego el sonero Aquí llego el sonero Ae, 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 rupero bueno Aquí llego el sonero Sonero, aquí llego el sonero Ae, ae, rupero bueno Aquí llegó el sonero, y ven, ven, ven que me desespero Aquí llegó el sonero, ay me gusta más en un cuero Aquí llegó el sonero, aquí llegó el sonero Ay dame un globo de calón, te vuelvo en cámara Aquí llegó el sonero, 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 sonero Aquí llegó el sonero, ay sonerito y sonerazo Aquí llegó el sonero Gracias por ver el video.